La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable, siempre nos amamos Es una fe sagrada, heronica, el milagro iluminado nos olvidará Es súper grande, creamos Desde el cielo llegó, una estrella nació Muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo, aunque pase tanto lento No te llevo tan adentro, de mi la muerte no se va No te llevo tan adentro, de mi la muerte no se va No te llevo tan adentro, de mi la muerte no se va Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Y mi sueño es adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una lava iluminada de verdad Y aunque sea tan duele el tiempo Aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que en mi la muerte no se va Todo te entiende Jamás mi amor se irá Jamás mi amor se irá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es impresionante!